Este 17 de febrero comenzó de manera presencial el curso lectivo 2022 y en el caso de la Regional Educativa de Pérez Celedón son 36,498 estudiantes tanto en primaria como secundaria, donde la mayor parte están los circuitos primero y tercero. Aquí los detalles, veamos. Circuito 01, en primaria ingresaron 4,699 estudiantes, en secundaria 4,755 para un total de 9,454. Circuito 02, en primaria 1,572 y en secundaria 1,369 para un total de 2,941 alumnos. Circuito 03, primaria 3,705, en secundaria 4,732 para un total de 8,437. En el circuito 04, 1,391 alumnos para primaria, 649 en secundaria y un total de 2,040. En el 05, 1,316 en primaria, 1,035 en secundaria y un total de 2,351. Circuito 06, 1,703 estudiantes en primaria, 1,050 en secundaria y un total de 2,753. En el circuito 07, tenemos en primaria 1,364 niños. En secundaria, estamos hablando de 1,004 para un total de 2,368 en comunidad estudiantil. Circuito 08, 683 en primaria, 860 en secundaria y un total de 1,543. Circuito 09, 1,568 alumnos para primaria, 1,324 en secundaria y un total de 2,892. Y en el circuito 10, hay 1,240 alumnos en primaria, 479 en colegios y un total de 1,719. En total, en primaria, en todos los circuitos hay 19,241 alumnos. En secundaria, 17,257 para un total de 36,498 estudiantes que iniciaron el curso lectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!